¿Qué es y qué no es una marca personal? Una marca personal no es, por ejemplo, tener seguidores, no es ser famoso, no es subir vídeos, no es hablar en público. Una marca personal es quién eres, tus valores, tu conocimiento, tus principios, lo que te gusta, tus virtudes, tus defectos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú tienes una marca personal y la tienes desde que naciste. Esa cualidad es tu marca personal, es lo que haces, ¿vale? Si esto es quién eres a nivel local, es decir, en tu ciudad, en tu trabajo y tal, con redes sociales lo único que hacemos es expandir mucho más. ¿Por qué te interesa eso? Porque eso tiene muchísimos beneficios. El beneficio número uno, dinero. Tú puedes monetizar tu marca personal, tú puedes crecer económicamente por todo lo que eres capaz de aportar en vez de a nivel local, a nivel general. Porque además puedes abrir vías de ingreso en torno al mismo conocimiento, área de sabiduría. Entonces, donde antes había una S, ahora hay seis. Tú puedes que aquí esta te reporte esto, que este te reporte esto y que este te reporte esto. Y esta, que te reporta esto. Pero juntas te reportan esto. El primer beneficio es el dinero. El segundo y más importante aún es el network. ¿El network qué es? Es tu red de contactos. No te puedes imaginar la de puertas que me ha abierto a mí mi marca personal. Desde gente que me ha ido a cenar, oye, vente y te presento a no sé quién, que tiene no sé cuántos hoteles y tal, tal, tal. Hasta incluso he llegado a conocer mafiosos. Que me han llevado a decir, oye, si necesitas cualquier cosa o alguien, tal, solo tienes que decirlo. El network que te permite una marca personal es brutal, porque vas a sentir que vas a tener amigos en todos lados y vas a tener soluciones a cualquier problema. Tienes que saber que ya sea que tú tengas un trabajo físico, es decir, mucha gente piensa que si tiene una habilidad que es manual, es decir, que requiere de sus manos, etcétera, y lo que sea, no la puedes escalar. En la metodología pongo un ejemplo, pero aquí voy a intentar poner otro. Voy a poner de ejemplo la empresa de mi padre. Es arquitecto técnico y tiene una especialidad en aislamiento acústico y tiene un negocio físico con una propuesta mediocre de valor y que le genera, yo creo que mi padre, pues yo qué sé, estará haciendo 500.000 al año como negocio, ¿eh? O sea, no como persona física. Pongamos que ahora mi padre se introduce con su área de sabiduría en redes sociales. Lo primero que haríamos sería entender estos fundamentos, entender las cinco áreas y cómo se llevan, los pasos que vamos a seguir, ¿vale? Que son los siguientes que te voy a explicar. Te voy a explicar este caso y por otro lado, con otro rotulador, te voy a explicar un caso de una persona que sí que yo conocí por marca personal. Jorge, mi chef. Yo tengo un chef en casa, yo lo conocí porque puse Algarve Chef, pues vivo en el Algarve en Portugal, y me salió Jorge. De hecho, él es Algarve Private Chef, me salió, le hablé y viene. Y viene y cocina y trabaja a tiempo completo prácticamente aquí en casa. Entonces, él tiene ahora mismo una línea de negocio que es eventos, cenas... ¿Y qué está? Pues genera un dinero, pero tiene competencia. Evidentemente, con que haya otro chef, ya somos dos. ¿Ahora qué pasa si somos dos? Que mi precio va bajando porque ahora somos dos. Entonces, lo que vas a aprender aquí es cómo con un área de sabiduría, por ejemplo, esto es una persona física y esto es a nivel empresa, ¿vale? Pongamos que lo único que hacemos es tener presencia. Lo primero que hacemos, definir el mercado. En ambos casos, es a quién me dirijo. Es un tipo de persona que te va a pagar mucho dinero y que tiene un problema muy marcado, por el cual nosotros se lo vamos a solucionar y va a tener muy pocas opciones aparte de nosotros, ¿vale? Entonces, lo primero que haría sería aumentar su facturación por tener más presencia. Es decir, al dar valor gratuito a la gente que tiene un problema definido, a nivel local, facturación local, ¿vale? Que es Jaén. A nivel local, él podría ya crecer su facturación porque de primera ya más gente le va a conocer, va a estar más posicionado y además es una industria que es raro ver a alguien posicionado en redes sociales y más en una ciudad. No solo va a poder en Jaén, sino Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Con esto y con presencia en redes sociales podemos hacer un 10x a la facturación solo por abarcar más. Evidentemente, habrá que ampliar empleado, tal, y cosas que aquí no vamos a entrar. Pero aquí puedes hacer un 10x. Lo segundo que él puede hacer, consultoría a un mercado específico, puede darle consultoría online. Exactamente lo que yo hago. Yo soy un consultor de marca personal. Pues es que soy un consultor de térmico y acústico. No hace el trabajo, sino te dice cómo vas a mejorar tal, 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 tal. Porque el modelo consultoría es tú lo haces y yo veo cómo lo haces, ¿no? Es un poco el no lo hacen por ti. Puede hacer una consultoría online, puede hacerle una consultoría donde haya dinero, lo puede estar cobrando entre 1.000 y 5.000 euros. Un paquete de consultoría. Este sí que sería para él como persona física, porque la marca es personal. Recuerda, es personal. Yo no estoy hablando de cómo escalar una empresa, que lo podría hacer perfectamente. Pero, como esto ya estaría creciendo su ingreso, si él tiene una nómina, que yo creo que mi padre tiene una nómina de unos 3.600 euros al mes, con esto no solo se gana un sobresueldo, es que gana mucho más dinero. Y tiene menos estrés, menos problemas, menos responsabilidades. Otra manera, podría sacar un coaching. Si le va bien con la consultoría, podría sacar un coaching. O, directamente, podría sacar un coaching de negocio para personas que quieran montar un negocio exitoso de aislamiento acústico y térmico. Para ingeniero y arquitecto. Fíjate, un coaching muy nicho a un mercado muy definido, y esto vale dinero, ¿no? Entonces, puede montar un coaching, que es como si fuera una academia, que es donde guía a la persona a abrir su negocio y facturar X. Por supuesto, estos son miles de euros. Luego, también puede tener e-books. Puede tener productos digitales. De cómo, esto sí que son low ticket, ¿vale? Tickets bajos. Ya os explicaré un poco el nivel de tickets. Por ejemplo, un e-book de saber gestionar muy bien la apertura y cierre de ventanas y persianas en tu casa. Por ejemplo, un e-book de 9,99 euros o de 19 euros, ¿vale? Con que ya esté vendiendo de esto 100 al mes, 1.900 euros extra. Entonces, como podéis ver, hay muchas formas. Aquí, por ejemplo, vámonos a Jorge. Yo ya hablé con él, y creo que esto lo veréis en mi YouTube, y probablemente, si accedéis a la metodología, lo veáis volcado en el programa, él podría trabajar dos días a la semana y generar 5.000 euros. Lo que le iba a reportar, si trabaja los cuatro fines de semana, o sea, las cuatro semanas, 20.000 euros al mes. No necesita hacer más. Pero más maneras que Jorge puede crecer su marca personal. Coaching. Jorge puede enseñar a personas que están en la hostelería, hasta los cojones de trabajar en un bar, cómo ser chef privado y generar más de 5.000 al mes. Jorge puede tener un canal de YouTube, también destinado a hacer comida, de recetas o lo que sea. Y todo lo que utiliza, productos, alimenticios, sartén y demás, puede tener links de afiliado. También puede sacar e-books, etcétera, etcétera. Hay tantas formas de sacarle partido a esto. Jorge es un chef particular, y mi padre es un arquitecto técnico con una empresa. Luego, por ejemplo, con marca personal, otra cosa que haría, por ejemplo, Jorge, es... Sí, tú ahora, tú subes tu marca personal y creas una marca potente en redes del chef del Algarve, tal. Y cuando la gente viene al Algarve, que vienen con mucho dinero, y quiere hacer un evento y quiere un chef, ya te quiere a ti. Ya no quiere un chef, ya quiere al chef de Instagram. Y ya no vales 2.500 euros, ahora vales 8.000. Y como la gente tiene mucha pasta, te la va a pagar. Siempre que lo que le des, para ellos valga menos que lo que te está dando ellos, que son 8.000. Entonces, tú ya te vas a diferenciar, la gente te va a comprar más por ser tú que por lo que ofrece. Por ejemplo, en el caso de mi padre, podrían contratar para aislar su casa a mi padre por el hecho de ser mi padre antes que... No por mi padre, sino por el hecho de su marca personal antes que a otra empresa que haya aislamiento no sé cuánto. ¿Por qué? Porque tiene marca personal y confío en esta persona que llevo tiempo viéndola en YouTube, y aparte tiene casos de éxito documentado...